En este video tutorial vamos a aprender a colocar los objetos en los lugares que más nos convenga, en el centro del fotograma, en la esquina superior izquierda, etc. Primero seleccionamos el objeto que queramos alinear. Todas las funciones de alineación de objetos se encuentran en la ventana linear de Flash. Para abrirla hacemos clic en el menú ventana. Y hacemos clic sobre la opción alinear. Se abre la ventana linear y lo primero que deberemos hacer es seleccionar la opción en escena si no está ya seleccionada. Su significado lo podéis encontrar en el tema actual. Vamos a empezar a ver las posibilidades de esta ventana. Podemos por ejemplo alinear el objeto en el extremo izquierdo del fotograma. Clic sobre el botón alinear borde izquierdo. Y vemos que el objeto se ha alineado a la izquierda, tal y como queríamos. A continuación desplazaremos el objeto hasta la parte inferior del fotograma. Clic en el botón correspondiente. El objeto se desplaza hasta la parte inferior del fotograma. Ahora centraremos el objeto en el centro del fotograma, respecto al eje vertical del mismo. Y ahora lo centraremos respecto al eje horizontal, el de las X. Hemos conseguido situar el objeto en el centro de nuestro fotograma. Esto lo usaremos a menudo en nuestras películas. Ahora veremos otras posibilidades de esta ventana, como por ejemplo aumentar la anchura del objeto hasta igualar la del fotograma actual. El objeto ocupa el fotograma por completo. Esto es muy útil para crear fondos para nuestra película con tan solo dos clics de ratón. La utilidad de esta ventana no termina aquí. Recomendamos practicar con las restantes opciones, pues dominar esta ventana nos puede ahorrar muchas horas de trabajo. Claro, claro. Vamos a ver. Gracias por ver el video.